Hola amigos Hola, yo soy Esther y bienvenidos a Step by Esther Hoy os traigo una receta de dos tipos de gazpacho que uno es el gazpacho andaluz tradicional disculpad mi voz porque estoy un poco acatarrada y el otro es el gazpacho de sandía así que espero que os gusten un montonazo los dos la verdad es que a mi el de sandía me encanta para mi es mi favorito es un gazpacho que me parece super bueno tiene un toque bastante intenso a sandía y con el tomate, el aceite y el resto de los ingredientes de la dieta mediterránea lo hacen un plato bastante completo y a mi me encanta el gazpacho andaluz también me gusta muchísimo y espero que os encante así que ahora vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer el gazpacho 4 tomates tipo pera un pimiento tipo italiano verde medio pimiento rojo medio pepino media cebolla una rebanada de pan medio diente de ajo una cucharada de vinagre de vino una cucharadita de sal y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra lo primero que voy a hacer es poner el pan a remojar con agua y después de unos minutos lo he puesto con el resto de los ingredientes lo vamos dejando que se empape bien ahora vamos a pasar a meter en la batidora de vaso o de mano yo voy a utilizar una batidora de mano todos los ingredientes y batimos todo menos el aceite y a batir una vez batido echamos a la batidora dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y así el gazpacho tendrá la emulsión perfecta y va a estar bastante más cremoso ahora si queréis una textura más ligera le podéis añadir medio vaso de agua fría y para quitarle los restos de pepitas o de piel se puede pasar por un chino o por un colador eso a vuestro gusto y una vez listo así es como queda así es como nos queda sin colar por eso tiene trocitos de pimiento disculpad la voz pero es que estoy súper acatarrada como veis tiene la piel del tomate, tiene las pepitas pero vosotros lo podéis colar ahora vamos a pasar ahora mismo no lo voy a colar pero yo sí lo voy a colar para consumirlo porque me gusta más ahora vamos a pasar al siguiente gazpacho que es el gazpacho de sandía para hacer el gazpacho de sandía vamos a necesitar los siguientes ingredientes aproximadamente 250 gramos de sandía pero eso lo vais viendo a vuestro gusto si os gusta mucho el sabor o un poquito menos 3 tomates tipo pera medio pimiento tipo italiano verde una rebanada de pan medio diente de ajo una cucharada de vinagre de vino una cucharadita de sal y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra así que lo primero que voy a hacer es que voy a poner el pan a remojar en agua y después de unos minutos pues ya lo pondré con el resto de los ingredientes para integrarlo ahora vamos a meter en la batidora de mano todos los ingredientes y batimos todos excepto el aceite una vez batido le echamos al resto de los ingredientes las dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra porque esto lo que va a hacer es que el gazpacho tendrá una emulsión perfecta y quedará muchísimo más cremoso igual que con el gazpacho anterior si queréis una textura un poco más ligera le podéis añadir medio vaso de agua fría que yo en este caso no se la voy a echar porque le he echado bastante cantidad de sandía y para quitarle los restos de trocitos de pimiento lo que sea lo podéis igual que el anterior pasar por un colador y esta es la textura que os tiene que quedar ¿veis? así como ligerita y así es como queda bueno pues espero que os haya gustado muchísimo la receta la verdad que a mi me encanta esta receta la tomo muchísimo sobre todo en verano pero durante todo el año me gusta mucho y se supone que la podéis tomar tanto de plato principal como plato único aunque yo suelo acompañarla de un segundo plato o sea me como el gazpacho y luego me como pues una tortilla o lo que vayáis a tomar ese día un segundo plato así que espero que os haya gustado muchísimo la receta si es así me ayudaríais mucho con vuestro like suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y nosotros nos vemos en la próxima receta que estoy pensando haceros otras dos recetas de variadores de gazpachos así que decidme en los comentarios si las queréis y voy a ver si me voy mejorando y os mando un besazo enorme ¡Adiós!